Si eres un empresario o un emprendedor como yo, sabemos lo difícil que es conseguir créditos baratos en estos tiempos, pero también tenemos que aprovechar todas las oportunidades que nos dan. Así que quiero hablarte de Impulso en Perú y te voy a enseñar ahora de qué forma lo vas a aprovechar. Te lo explico rapidito. Hay 2.000 millones de soles en préstamos para las MIPES que apliquen a este programa. Primero tienes que tener una calificación crediticia normal o con problema potencial en el sistema financiero. O incluso si nunca has sacado un crédito o no tienes experiencia crediticia, también calificas para este programa. Estos créditos tienen un plazo de 1 a 5 años, pero en la medida de lo posible yo te recomendaría que tomes de 1 a 3. Y los periodos de gracia van de 6 a 12 meses. Este periodo de gracia nos ayuda a tener mayor liquidez para que lo aproveches al máximo. Aquí te dejo las listas de las entidades financieras que tienen el convenio con COFIDE, así que pausa el video para que las revises atentamente. Y lo mejor, que en este programa se han llegado a conseguir tasas de entre el 10 al 15%. Y esto gracias a la garantía que da el Estado para los préstamos que te pueden dar. Y esto quiere decir, si te prestan 30.000 soles, el Estado da una garantía hasta del 98%. Y de 30.000 a 90.000 soles, el Estado da una garantía del 90%. Por lo tanto, si tú no pagas, el Estado te cubre las espaldas y va a pagar. Pero eso sí, debes de pagarlo, porque está en juego tu nombre y el de tu empresa. Y además, puedes ganarte el bono de buen pagador, que te libra de las dos últimas cuotas de pago o hasta un 15% de tu préstamo. Este dinero te puede servir para renovar maquinaria, para capital de trabajo o para mejorar tu empresa. Y recuerda que estos préstamos están disponibles con previa evaluación hasta el 31 de inicio. Ahora que ya conoces el programa Impulso Mi Perú, solicita tu préstamo a la entidad financiera de tu preferencia. Y si te dicen que no saben o que no conocen el programa porque no les gusta darte créditos baratos, enséñales este video. O si eres cliente de nuestra empresa, puedes acercarte a cualquiera de nuestras sucursales que nuestros asesores te ayudarán a sacar el crédito más fácil. Así que impulsa tu negocio y aprovechemos las oportunidades.